Bueno, este tema se llama No encontrarás si se lo vamos a dedicar a Franquito y a Nico que están allá Bien, para Franquito y Nico Lo mejor y nada más Gracias, que lo pasen bien hasta dentro de 7 días Cuando digamos, musicalísimo La vidriera del litoral argentino ¡Ya, gracias! Palma, 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 palma Todos los números, todos Los más importantes del litoral argentino Hay mucho sentimiento Los últimos Las fuerzas Los tradicionales Yo triste y tú riendo Solo alegre y yo sufriendo De un día y tú la noche Y todos son reproches Yo triste y tú riendo Yo ya solo y tú viviendo Pero tú estás por dentro Tan triste como yo Porque en el fondo tú Te estás sufriendo como yo Y no Y no encontrarás a nadie con el mismo amor Mujer, ya lo verás Mujer, ya lo verás Las veces que te engañarán Porque Y nadie en el mundo puede amarte como yo Y nadie en el mundo puede amarte como yo Mujer, ya lo verás con el mundo puede amarte como yo Y no encontrarás como yo Yo triste y tú riendo Yo triste y tú riendo Y ya lo verás con el mundo puede amarte como yo Y no, ya lo verás con el mismo amor Y no, ya lo verás Las veces que te engañarán Y no, ya lo verás con el mismo amor Mujer, ya lo verás con el mismo amor Mujer, ya lo verás Las veces que te engañarán Porque Nadie en el mundo puede amarte como yo Y nadie en el mundo puede amarte como yo Y nadie en el mundo puede amarte como yo Bravo